Un joven de 21 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de noviembre, fue encontrado sin vida en un basurero del ejido de división del norte. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y había sido devorado por aves de rapiña. Hasta este momento se desconoce las causas de la muerte del joven, por lo que las autoridades ministeriales se encuentran investigando. CC por Antarctica Films Argentina